Al menos 80 personas derrotaron al coronavirus en la sala de terapia intensiva del Hospital de Clínicas desde que empezó la pandemia en el país. En la zona más complicada del centro hospitalario donde los médicos ponen a prueba toda su capacidad y experiencia. Tras los enfermos con coronavirus y de escasos recursos, la unidad de terapia intensiva del Hospital de Clínicas es la única esperanza para salvar sus vidas. Gracias a Dios nosotros tenemos un índice de supervivencia del 62 al 63 por ciento que creo debe ser uno de los más altos en toda La Paz. Obviamente la enfermedad trabaja 24 horas también. Muchos de nuestros pacientes fallecen, pero tratamos por lo menos de darles todo. Un aproximado, ¿cuántos habrán derrotado al virus tras estar en terapia intensiva del Clínicas? Probablemente tenemos un éxito como de unas 80 personas vivas. ¿Desde qué? Desde la primera ola. El jefe de terapia intensiva Jorge Enríquez confirmó que ya atienden a un paciente contagiado con la variante brasileña, que es más letal y contagiosa. Puede que otros pacientes también tengan la variante, pero el problema es que es un estudio que a veces nosotros no le podemos forzar a los familiares a pagar. De todas formas, el manejo pues es muy similar, si no decir el mismo que con las otras variantes del COVID.